La unidad de los niños en radio que nos hizo fuertes y con eso hemos doblado más de un brazo para que se respete los derechos de los trabajadores. Nosotros desde APA tenemos el orgullo de trabajar con compañeros como el Secretario General de UFSA, Rubén Fernández, el Secretario General de APA, Ricardo Sirieni, el Secretario General de los Controladores Aéreos del TESA, Jonathan Doino, y por supuesto el Secretario General de APA, pero también quiero recordar a los compañeros que eran de WALA, que hoy se han fusionado con APA en un proceso histórico sin precedentes. Por la historia que ustedes saben que había entre WALA y APA hace muchos años, el trabajo en unidad hizo que hoy se pudiera marchar a una fusión para fortalecer a APA, para fortalecer a las empresas que representan, pero fundamentalmente para fortalecer a los pilotos argentinos. nosotros, por eso digo, el último Secretario General, perdón, de WALA, el compañero Genaro Trujo, César López, que hoy son parte de la APA fusionada, hemos hecho logros históricos con ellos y todavía falta, todavía falta porque nos quedan las bajos costos que estamos trabajando para poder representarlas, pero no porque queremos representarlas porque se nos ocurre, queremos representarlas porque no queremos que nos precaricen más a esos trabajadores que están siendo explotados en esas empresas, queremos que se den la oportunidad de que empresas como Andes puedan seguir volando. Hemos logrado cambiar la historia con los compañeros de Gol, que hace unos meses que han sido despedidos masivamente, lo hemos logrado recorporar, hemos eliminado la personalización. Y todo eso lo hacíamos en pandemia, cuando muchos creían que estábamos en casa, nosotros estábamos con este equipo y otros compañeros que no están en esta lista, estábamos trabajando en todo el país, en todo el país para preservar el puerto de trabajo argentino. Hoy estamos para la asunción de la etapa que viene, que va a ser difícil, que no es una etapa fácil. Tenemos muchos desafíos en el medio y tenemos todavía una pandemia y una crisis económica como nunca se había visto. Sin embargo, tenemos los compañeros y las compañeras con la capacidad suficiente para poder enfrentar todos los inconvenientes y todos los desafíos que vengan. Pero si no defendemos, van a venir por nosotros. Y ya lo dijeron, vamos a hacer lo que no pudimos hacer en los cuatro años. Y sabemos de la barbaridad de que son capaces estos tipos. Nosotros en Dolores, junto con USA también, somos querellantes en la causa de espionaje de Dolores. Ahora, las carpetas, así son las carpetas de espionaje de los gremios aeronáuticos. ¡Gastaron millones en perseguir dirigentes, en perseguir y amenazar a la familia de los dirigentes! Política totalmente del macrismo, en la provincia de Buenos Aires y en la Nación. Contra eso hay que enfrentarse. No podemos permitir que estos tipos vuelvan a ser gobierno alguna vez. Y para eso hay que trabajar. Y si marcamos este gobierno, también tenemos derecho a cuestionarlo. El 27 de marzo es el día del trabajador aeronáutico, el día de los trabajadores de APA. Por eso quiero agradecerles que hayan venido hasta acá. Gracias.